Si esta colección de stickers no te ha convencido, en serio, no a muchos les ha convencido. Miren este video, hasta YouTube me dice que no tuvo mucho interés entre el público, pues el algoritmo de YouTube ha compartido el video más de 26.000 veces, y solamente el 5% lo ha visto. Y eso comprueba que no hay mucho interés sobre este tema, y es que casi nadie quiere stickers. Y estoy viendo que el público de Sabritas espera más tazos que cualquier otro tipo de coleccionable. Regresando al tema principal, pues déjame decirte que... Puedes convertir los stickers de la NBA en tazos. Y yo como todo buen coleccionista, tengo mis tazos repetidos. Estos están en mal estado, así que no se preocupen. Y el tamaño de los stickers es perfecto para hacer los tazos. Ahora les voy a compartir información muy valiosa para que puedan convertir estos stickers en tazos. Lo primero que hay que hacer es exponer el pegamento del sticker. Pegamos el sticker en el tazo. Y cuando esté bien pegado, solamente queda recortar. Y listo, ya tenemos nuestro tazo de la NBA. Lo único malo es que algunos stickers no se pueden convertir en tazos, debido al enorme tamaño del logo, es imposible. Ahora ya sabes cómo hacer tazos de la NBA. Y espero que muy pronto puedas aplicar esta técnica. Si te ha gustado, comparte esta información con tus amigos. Dale like y suscríbete al canal. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.